Frente al tema de la cadena perpetua para violadores, creo que ese tipo de delitos graves y execrables tienen que tener una sanción ejemplarizante. Lo que no podemos hacer en Colombia es relativizar a los violadores. ¿Cuántas violaciones no cometieron miembros de las FARC y además con la anuencia de sus cabecillas? ¿Qué sanción van a recibir? ¿Para esos feminicidas habrá la misma sanción? Yo quiero ver una sociedad colombiana donde todo el que cometa esos crímenes o vejámenes contra la mujer tenga la misma sanción y una sanción ejemplarizante.